¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por acompañarnos. Pues vaya información, estarán de acuerdo que se genera el día de ayer por la noche, pero que es importante, es importante desde mi punto de vista, compartirla con ustedes, opinar al respecto, y seguir, seguir. No quiero llamar a esto como una especie de alertamiento, ni rayar en la conspiracionitis, pero sí destacar varios puntos que no son sanos para la democracia de ningún país, y que tristemente la historia nos ha enseñado a golpe y porrazo, en pocas palabras, que tienen un significado, que tienen un mensaje muchas veces oculto, otras de plano abiertamente cínico, y que no buscan jamás, jamás el beneficio de las mayorías. El intervencionismo norteamericano ha sido palpable en la historia de México, en la política, en la economía, en la seguridad, y no solamente con nosotros, prácticamente en todo el mundo, de una forma o de otra. Y digan ustedes, ¿qué beneficio ha traído? ¿Qué beneficio ha traído para las democracias que Estados Unidos ha erosionado? ¿Qué beneficio ha traído para los países en donde ha instalado sus bases militares o ha impuesto su estrategia de seguridad? ¿Qué beneficio ha traído para las naciones que han tenido que asumir sus políticas económicas? Ninguno. Estados Unidos es un imperio y se comporta como tal en donde lo único que importa, lo único que trasciende son sus propios intereses y beneficios. Yo no sé quién dijo esa frase, se le atribuye a Porfirio Díaz, pero es una frase muy cierta, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos o Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Por eso es que todo lo que ha rodeado en los últimos días a la elección del 2024 en nuestro país tiene de verdad que alertarnos y tiene de verdad que abrirnos los ojos en muchos aspectos, sobre todo para estar pendientes y no comprar ese discurso que busca despertar el aspiracionismo de las personas que busca regresarnos 20 años atrás o por lo menos 10 años o si ustedes quieren 5 años en donde se planteaba siempre que parecernos a Estados Unidos era lo más adecuado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era una nación desarrollada, porque era una economía sólida, porque había igualdad, porque los derechos se respetaban, porque había trabajo para todos, porque había seguridad, lo cual, perdón, pero son falacias. Por supuesto que tiene sus claroscuros como toda nación del mundo, pero no es el paraíso que esta narrativa tramposa, maniquea y antipatriota nos quiso recetar y nos recetó durante muchos, pero mucho tiempo solamente para legitimar el despojo por parte de la Casa Blanca de nuestros recursos naturales y normalizar el sometimiento de nuestras propias autoridades. Hoy lo estamos viendo nuevamente, en una clara desesperación por parte de la oligarquía que fue derrotada en el 2018, están jugando sus últimas cartas, pero son las cartas más explosivas, más peligrosas, más dramáticas, son las cartas en donde se dan cuenta que los votos no les dan, que a pesar de sus campañas, de sus guerras sucias, de la inversión tan importante que han hecho en medios de comunicación, la estrategia golpista, no han logrado literalmente bajar a Claudia Schembaum de las encuestas, no han logrado minar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, y si todo camina como hasta ahora en un proceso democrático normal, pues estaríamos hablando de una verdadera paliza a una alianza conformada por el PAN, por el PRI, por el PRD, que desde el principio mostró ese alejamiento en torno al ciudadano y ciudadana de a pie, esa personalidad turística, como en alguna ocasión la definía Alejandro Páez Varela, en donde parece que lo único que viene al país es a eso, a turistear, a estar en los lugares bonitos, emblemáticos, que deben de ser visitados, pero que el resto es completamente desechable, completamente inolvidable, porque así se comporta un turista, un turista va a los lugares que son presentables, a los lugares que son atractivos y no le importa lo que sucede detrás, porque a final de cuentas no es su responsabilidad lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, así se comportó desde siempre la oposición cuya soberbia, cuya prepotencia, cuyo negacionismo inició en el propio 2018 cuando no daban crédito de que Andrés Manuel López Obrador finalmente les ganara, a la buena, porque hubo un fraude en el 2006, hubo un robo, de votos en el 2000, una compra de votos en el 2012, pero cuando las cosas fueron parejas, fueron barridos, literalmente, claro, no vamos a negar porque sería absurdo hacerlo y siempre es importante la autocrítica y siempre es importante hablar las cosas claras para poder mejorarlas y sobre todo prepararte mejor para ciertas vicisitudes, claro que un porcentaje de gente importante que estaba harta del PAN y del PRI, eso es un hecho, pero también es cierto y no podemos soslayarlo, aunque se busca hacerlo desde la oposición, el trabajo político que había venido haciendo Andrés Manuel López Obrador y que es el que le da la gran mayoría de los votos, ese conocimiento, ese recorrido por el país, por cada municipio, por cada poblado, entender lo que pasaba en el México del norte con el México del sur, con el México del centro, con el México de Tijuana, con el México de Yucatán, con el México de Aguascalientes, con el México de Jalisco, entender precisamente la mentalidad del mexicano real, no del empresario, no del general, no del comunicador, sino de aquel que realmente representaba al país que él quería gobernar y eso fue determinante porque eso generó que el votante mexicano en ese momento apoyara a alguien al que vea o ve como uno de los suyos, con el que se siente a gusto, con el que se siente representado y eso es algo que la oposición no ha logrado entender. Más allá de si estás o no estás de acuerdo con este punto que acabo de esgrimir, la oposición no lo ha logrado entender. La oposición cree y está convencida de que Andrés Manuel fue un error histórico y que todo se debió a que el electorado mexicano los castigó porque dentro de sí mismo el mexicano y mexicana es panista y perista, por supuesto, porque cómo no lo va a hacer si somos la mejor opción, si somos los que les hemos dado desarrollo, les hemos dado instituciones, les hemos dado progreso, les hemos dado escuelas, les hemos dado todo. Un autoengaño verdaderamente maquiavélico, un autoengaño, si ustedes me lo permiten, verdaderamente, verdaderamente enfermizo, pero en el cual están ellos desde el 2018, pensando, creyendo que con campañas mediáticas, con comunicadores sin ningún tipo de credibilidad, iban a poder mover a las masas e iban a poder golpear a López Obrador de tal manera que para este momento iba a tener completamente minada su popularidad, su credibilidad y por lo tanto la elección sería pan comido. Lo trataron de hacer en contra de las mañaneras a las cuales jamás pudieron desbarrancar y que se convirtieron realmente en la agenda de todos los días, en la agenda cotidiana. La oposición solamente acababa de reaccionar o terminaba reaccionando. Era para lo único que le alcanzaba, pero jamás para comprender por qué las mañaneras tenían tal impacto en la población, tal impacto en los medios, tal impacto en la sociedad por algo que ellos perdieron hace mucho tiempo, pero que su ego no los deja ver, sus intereses no los deja ver y que se llama credibilidad. El mexicano y mexicana de a pie no se siente representado por Xochitl Galvez, no se siente representado por Mariana Gómez del Campo, no se siente representado por Margarita Zavala, nunca se sintió representado por Felipe Calderón, por Vicente Fox, por Enrique Peña Nieto, por Ernesto Cedillo, por Carlos Salinas de Gortari, mucho menos por Ricardo Anaya o José Antonio Mitco Uribreña, o el propio Alejandro Moreno, o el propio Jesús Zambrano, ni hablar de Claudio X. González y claro, de Marco Cortés, pero eso ellos no lo pueden aceptar, porque dentro de sus sesudos diagnósticos que cuestan miles y miles y miles y decenas de miles y miles y miles de pesos, no, les dicen simplemente que Andrés Manuel fue un error, un error histórico, lo cual es el ejemplo palpable de esa soberbia, esa soberbia que mezclada con la frustración se convierte en algo sumamente sumamente riesgoso y es lo que estamos viendo ya en este momento, no fue casualidad, porque no lo fue, la presencia de Jorge Ramos en nuestro país acusada al presidente de ser el protagonista de una tragedia humanitaria, indolente ante la violencia, ignorando de forma tramposa Ramos los datos que hay detrás de esa violencia, no fue casualidad que fuera en los mismos días en donde tres medios de comunicación publican un informe de la DEA con la finalidad de relacionar a Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico, horas antes un instituto, el Instituto Baker, había dicho a empresarios norteamericanos que Morena estaba infestado de narcotraficantes, es decir, no es ninguna casualidad que estén creando un escenario en donde se acuse al presidente López Obrador de narcotraficante porque eso justificaría el intervencionismo de los Estados Unidos que es algo que varios sectores de la Unión Americana han pedido no una sino varias veces tanto al exterior como al interior de los partidos demócrata y por supuesto republicanos y incluso la DEA estaría feliz de participar, la CIA estaría feliz precisamente de participar por los límites que les ha puesto sobre todo a la primera Andrés Manuel López Obrador en su comportamiento en nuestro país porque no ha seguido de pie juntillas como Calderón o Peña Nieto esa estrategia violenta, securitaria que lo único que hace es criminalizar a los pobres. Entonces, por supuesto que hay grupos en los Estados Unidos, grupos de poder que estarían más que dispuestos a cruzar la frontera, a detener a Andrés Manuel López Obrador e imponer a uno de los títeres que existen en el PAN, en el PRI y en el PRD. No es casualidad que Xochitl Galvez en este momento se lanzara a Estados Unidos y que de manera incluso hasta irresponsable constantemente grabara videos en donde le exigiera a López Obrador que buscar, que demandara en Estados Unidos al periodista Tim Golden así como también a Deutsche Welle e incluso el caso de Insight Crime, ¿no? ¿Para qué? para limpiar su nombre porque el nombre de usted, señor presidente, está manchado y no podemos permitir que Estados Unidos haga eso. Entonces, demándelos, demuestre usted que no tiene vínculos con el narco, pero en el Wilson Center, en sus reuniones con la USAID, en sus reuniones con Almagro, en sus reuniones con empresarios, aseguró que López Obrador tenía relación con el narcotráfico. Entonces, siguieron tendiendo precisamente esta red, siguieron escribiendo esta narrativa, narrativa. Insisto, no es casual, no es casual, no es casual, por supuesto, que ya en el marco de ello vayan y le pidan a Estados Unidos que intervenga en las elecciones de este país. No es casual que le pidan a la OEA, el gran generador de golpes de Estado en democracias en América Latina, que se involucre en estas elecciones. No es casual que Felipe Calderón ande por Europa en los países y sobre todo con la ultraderecha española y con otras ultraderechas hablando precisamente de la necesidad de evitar a toda costa el plan C e incluso la llegada de Claudia Sheinbaum a la silla del águila. Porque según Felipe Calderón nos sumiría en el autoritarismo, nos sumiría en un gobierno tiránico, nos sumiría en una época oscura. Esa época la vivimos, señor Calderón, con la docena trágica como lo ha denunciado la periodista Olga Warnat en el caso de usted y de Vicente Fox Quesada. No es casual. No es nada, pero nada casual. Ayer se reunieron precisamente diferentes integrantes del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano y a la salida de este encuentro la canciller Alicia Bárcena que estuvo flanqueada por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y Rosa Isela Rodríguez secretaria de Seguridad dieron a conocer lo que ya se había dicho en diversas mesas, en diversas oportunidades, ¿no? Que el propio gobierno de los Estados Unidos consideraba esta investigación del presunto financiamiento del narco a la campaña de López Obrador como un asunto cerrado. Que no haya mucho realmente que hacer porque dicen los Estados Unidos pues ya esa investigación ya está. Ya está cerrada. Yo no confío ni confiaré jamás en los gobiernos estadounidenses. Hoy pueden cerrar algo y abrir algo más. ¿Por qué? Porque te sirve de presión. Porque te sirve de pretexto. No importa si es verdad o no, pero te sirve en un momento dado para tratar de imponer tus condiciones. Sin embargo, esta reunión que se da después de la exigencia de Andrés Manuel López Obrador de que se pronunciara el gobierno de Estados Unidos porque a final de cuentas fue la DEA la que filtró esos documentos. A final de cuentas fue la DEA como definió Osvaldo Zavala la que dictó y el periodista Tim Gold en el que escribió forma parte de una estructura de poder. Y era necesario por supuesto que Estados Unidos diera a conocer su postura. Incluso fue tajante Bárcena sobre si hubo una disculpa o no por parte nada más ni nada menos que de la representante de Estados Unidos que era Elizabeth Sherwood enviada de la Casa Blanca sobre Seguridad Nacional. Ella es asesora del gobierno de Joe Biden y quien fue la que le dijo a López Obrador que era un asunto cerrado para ellos que este tema que ocurrió en el 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de delito ni consecuencia de ello. Obviamente le preguntaron si se habían disculpado Bárcena dijo no es un tema de disculpa o no no proviene de la oficina del presidente Biden ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca es un tema que proviene de la DEA y ellos tienen sus propios cursos institucionales pero este es un tema realmente ya cerrado fue lo que dijo Alicia Bárcena y sin embargo sigue en el candelero y sin embargo sigue presente en el discurso de la oposición y seamos claros es fundamental por supuesto ver cómo se va desarrollando esto porque Xochitl Galvez no fue solamente hacer el ridículo en Estados Unidos con la bicicleta y cuando sale brincando como niña no, no, no Xochitl Galvez fue entregar el país en esta desesperación que les compartí al principio ella fue a decir abiertamente ayúdennos a ganar porque nosotros somos los que garantizamos que ustedes van a tener el litio que ustedes van a tener la electricidad que ustedes van a tener los recursos naturales nosotros somos los que garantizamos que ustedes van a tener puertas abiertas para la privatización de cada uno de los aspectos que realmente les interesen ¿por qué? porque la derecha es entreguista no estoy descubriendo el hilo negro basta ver la historia de nuestro país la historia de la derecha de nuestro de nuestro país apoyó la derecha fíjese desde cuándo o no los conservadores apoyaron o no apoyaron a Maximiliano Danzburgo ¿quién lo trajo a Maximiliano Danzburgo? si nos basamos en la historia ¿quién respaldó precisamente no una sino varias veces el regreso de Antonio López de Santa Ana que concluyó con la traición de este entregando el territorio nacional a los Estados Unidos ¿quiénes fueron los que incluso apoyaron apoyaron al ejército norteamericano? ¿no? los famosos ustedes corrígenme por favor creo que eran Popes me parece ahorita ahorita me acuerdo bien que era este grupo ¿no? de jóvenes de alta alcurnia mexicanos que se armaron para pelear en contra del ejército mexicano y a favor del invasor este norteamericano ¿no? y que se pusieron el nombre del apellido del entonces presidente de los estados de los estados unidos quien desde la tribuna de su poder legislativo pues había anunciado que México era un peligro y que por lo mismo ellos tenían que llevar a cabo esta invasión para poder contrarrestar a un pueblo salvaje que amenazaba precisamente con invadir su territorio por los pretextos que hoy por hoy Estados Unidos sigue instrumentando precisamente para justificar sus canalladas así de sencillo sus crímenes de guerra por eso les decía al principio que no se puede descartar ni deslindar de este tema han sido los conservadores la derecha los que durante décadas han gobernado este país los que supieron corromper la revolución mexicana los que supieron echar atrás los principios las leyes los designios tomados por el general Lázaro Cárdenas del Río los mismos conservadores que apoyaron un intento de golpe de estado en contra del general fueron precisamente los mismos conservadores quienes abrieron la puerta al neoliberalismo los mismos que años antes habían justificado la masacre de estudiantes de 1968 y 1971 y ni hablar por supuesto de las agresiones a los ferrocarrileros a los médicos a los mineros a todos y cada uno de los sectores sociales que se atrevían a levantar la voz en contra de las de las violencias de estado en contra de ellos ha sido la derecha la que abiertamente ha puesto a México en venda esa misma derecha que ahora se disfraza de democrática y pide a Estados Unidos que la ayude ¿cuál es el riesgo? el riesgo por supuesto siempre es que Estados Unidos vea atractivo lo que le ofrecen y que decida intervenir de una manera o de otra y que ordene a una cúpula militar que esto que voy a decir por supuesto sé que va a generar polémica pero yo insisto en lo que les he dicho para mí hay una cúpula militar que está insertada en el comando norte de los Estados Unidos y más que hacerle caso al presidente le hacen caso a los intereses norteamericanos y en ese marco cómo dudar que le pidieran a esa cúpula militar que respaldara precisamente algún tipo de acción por parte de la derecha y sobre todo de controlar lo que pudiera pasar después de una acción de esa naturaleza sé que suena exagerado sé que puede sonar hasta conspiranoico no quiero ser responsable y lo planteo ahí como una simple opinión una simple opinión y un escenario un escenario futurista digámosle de esta manera nada pero nada deseable pero que yo creo que en la mente de los integrantes de la derecha de personajes como Claudio X González tanto padre como Claudio X González hijo como otro tipo de empresarios Larrea los Bailleres los Serville todos ellos todos ellos no es descartable y es ideal porque es lo que les decía ayer la derecha es golpista dieron fraude en el 88 dieron fraude en el 2006 dieron fraude en el 2012 lo intentaron en 2018 pero no se pusieron de acuerdo y cuando la derecha actúa de forma golpista ningún escenario para mí se puede se puede descartar Xochitl Gálvez ahora Santiago Taboada también va con Emilio Álvarez y Casa a quejarse a decir que vive en una elección de estado a decir que son víctimas de persecución política a decir que están viviendo en una dictadura que el presidente de la república está alterando todo está acabando con los contrapesos está desapareciendo completamente las instituciones que pueden garantizar una democracia yo les preguntaría las mismas instituciones que generaron el fraude del 2006 o del 2012 que lo avalaron a esas que hoy por hoy perdón pero sigue operando el INE sin problema sigue operando el tribunal electoral sin problema acaban de sancionar a Morena con millones de con millones de pesos esa es la hipocresía peligrosa de la derecha que al darse cuenta que nada de lo que ha hecho en estos cinco años ha funcionado y nada es nada van a recurrir a su última a su última carta y esa carta como se los reitero es la más peligrosa para la democracia de este país una democracia que para ellos no vale cuando pierden porque para ellos la democracia vale cuando es de arriba para abajo y eso no es democracia eso es oligarquía hoy les reitero Xochitl Taboada Emilio Alveres y Casa se van a presentar como lo que son testaferros testaferros de una traición a un país como siempre un gusto como siempre un verdadero placer si les gustó el video pulgar arriba compártanlo nos ayudan muchísimo compartiéndolo por supuesto déjenos sus comentarios los leemos todos de verdad gracias a las personas que nos han hecho algunas sugerencias de temas y demás estamos trabajando en ello y claro suscríbanse por favor suscríbanse denle a la campanita para que sepan cuando estamos subiendo nuestro contenido su contenido y ya se los he dicho en otras ocasiones de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han que nos han brindado si están sus posibilidades échenos el super chat super gracias y no con la visualización orgánica y compartiendo likeando suscribiéndose y demás nos ayuda muchísimo como siempre un gusto como siempre un placer nos vemos por la noche